Valheim es ese survival vikingo del cual, o has escuchado hablar de él o no lo has visto en tu vida. Ese pequeño juego indie que es feo con ganas pero hermoso al mismo tiempo. Un juego en el que te vas a aburrir, y aburrir de farmear como un esquizofrénico solamente para poder hacerte un hacha mejor para seguir farmeando. Buenas tardes, soy Lollipop Hunter y hoy vamos a hablar de Valheim. Como muchos sabréis, Valheim es un pequeño juego indie que, de pequeño, tiene bastante poco, el cual está ambientado en un mundo vikingo. Valheim refleja leyendas nórdicas y te sumerge en un mundo completamente mágico. Sí, sí, Lollipop, pero ¿quiénes crearon este juego? Valheim fue desarrollado por tres estudios diferentes. Iron Gate Studio, una pequeña desarrolladora indie, pero también está involucrada Fishlabs, una famosa desarrolladora conocida por trabajar haciendo juegos como Saints Row, y Pictip, una empresa de software y desarrolladora de videojuegos. ¿Y Lollipop, de qué trata Valheim? Brace, Valheim es su survival, un juego de supervivencia para los menos espabilados, el cual transcurre en el décimo mundo, y nuestro objetivo principal será acabar con todos los desterrados. Tendremos una serie de habilidades, las cuales subirán a medida que las utilicemos, como poder correr gastando menos energía o saltar más alto. Pero lo que pasa es que el juego es complicado a su puta madre. Lollipop, háblanos un poco del gameplay. Tengo algo mejor, acompañadme en la run que me he hecho en directo, la cual ha sido posible gracias a Cibax, un suscriptor, el cual me ha cargado la run desde el chat, así que ya estáis tardando en darle las gracias en los comentarios. Acompañarme en una ligera run, la cual me ha llevado a desarrollar una pequeña adicción a la cafeína gracias a las 138 horas de juego que me he tanqueado. En Valheim comenzamos como Dios nos trajo al mundo, desnudos, encima de un aquila gigante, y en contra de nuestra voluntad. Como todo videojuego, tenemos que ir a pegarnos de puñetazos contra el primer NPC que veamos, lo cual no acabó muy bien. Otra cosa que se hace en un buen survival es caminar durante 3 horas y media para buscar el mejor lugar posible para hacer nuestra casa. Una vez encontramos el lugar idóneo para vivir el resto de nuestra aventura, exploramos uno de los puntos fuertes de Valheim, la construcción, la cual permite a la gente hacer cosas asombrosas y luego está mi casa. No es muy bonita, tiene más agujeros en el techo que un periodista que estaba investigando un caso de corrupción en Latam, y las puertas están puestas del revés, pero sigue siendo mejor que vivir en Barcelona. Nos ponemos a cazar un par de ciervos porque tenemos que comer, ya que la comida en Valheim nos aumentará la barra de vida y estamina, dependiendo de la calidad de estas. Y nos encontramos una cueva infestada de esqueletos, en la cual luteamos cositas y nos encontramos con un troll, el cual nos mata. Tras varias horas de farmeo e incontables asesinatos de ciervos, invocamos al primer jefe, el cual es un ciervo eléctrico muy guapo. A base de flechazos por aquí y flechazos por allá, lo acabamos asesinando. Conseguimos su cabeza y la colgamos en uno de los pilares principales, donde desbloqueamos su poder y conseguimos el pico, con el cual podremos farmear nuevos materiales y hacernos más fuertes. Eso es lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente, ¿cierto? Tras ver como todo el mundo se reía de mi casa, la cual hice con mucho esfuerzo y cariño, procedí a destruirla entera y reconstruirla para hacer un hogar más bonito y eficiente. Todo para que mis suscriptores me digan que parece una colmena de abejas. Cría cuervos y te arrancarán los ojos. Mientras construía la casa fui raideado por múltiples NPCs. Al parecer el juego quiere que explores y que no permanezcas mucho tiempo estancado en el mismo sitio, y esta manera de hacer que te muevas por el mapa me parece increíblemente buena. Tras eso nos pasamos las próximas horas de gameplay farmeando cobre y estaño para crear bronce, donde conocemos a Alberto. Lali, ¿pero quién es Alberto? Este NPC de aquí, el cual es el favorito del chat, hasta tal punto de querer verlo a él antes que verme a mí. Así que, como buen youtuber comprometido con su audiencia, procedí a asesinarlo y a colgar su cabeza encima de mi cama para recordarles quién es el jefe aquí. Tras crear todo un set de cobre, construirás un barco con el que irte a explorar el vasto mundo de Valheim. No es broma cuando digo que es el mundo más grande que he visto en un survival indie, donde encontrarás a un mercader y nuevos biomas. Todo para que te confíes contra unos goblins y descubras que todavía no eres nadie en este videojuego. Después de tirarme dos horas caminando para recoger mis cosas y morir a manos de un puto mosquito, procedemos a invocar al próximo jefe, el cual no puede ser tan complicado, teniendo en cuenta que el primer jefe fue bastante fácil. Bien, procedí a morir aproximadamente unas 457.994 veces, principalmente porque golpear a un jefe árbol con flechas de madera no suele ser la estrategia más inteligente. Tras equiparme con flechas de fuego y aprovechar el buen RNG que hizo spawnear una dungeon al lado de este jefe, pude chisearlo y acabar con él, así que colocamos la segunda cabeza en uno de los pilares. Tras intentar hacer una granja de jabalíes, pillamos nuestro barco y nos dirigimos al pantano, lugar infestado de sanguijuelas del tamaño de la culebra de Jordi el niño polla, draugers y babosos, los cuales son slimes de toda la vida pero venenosos. Y el mejor NPC de esta zona, la abominación. No es broma, me cagué vivo cuando la vi por primera vez. En este bioma nos centraremos en entrar a criptas y picar toneladas de mierda para conseguir hierro y subir de tier. Y hierro, el cual tendremos que meter en nuestro barco porque no se puede teletransportar materiales a través de portales, a no ser que utilices un truco. Lo malo es que si tienes un mal RNG, puede que en medio del mar te spawnee una serpiente marina, y si no tienes el viento a favor, puede que acabes durmiendo con los peces. Tras una incursión de trolls, los cuales casi destruyo en mi casa, y picar kilos y kilos de mierda en los pantanos, conseguimos los objetos necesarios para invocar al siguiente jefe, el Tete, el cual tiene un cierto parecido al Poop Man de Bad Fur Day. Tras una épica lucha contra este jefe, conseguimos hacer que se quede atascado en una pila de fuego, la cual le quita vida progresivamente, y cuando le queda poca vida, procedemos a asestar del golpe final. Aun por encima, ahora que está poca vida, parece una putísima abominación para complicar más las cosas. Tras un ligero tilteo, lo matamos y colgamos su cabeza para dirigirnos directos a la nieve, lugar en el que podremos encontrarnos a dragones, golems, lobos, hombres lobo y cultistas, o hombres lobo que escupen fuego. Gracias a esto, conseguimos tener un lobo como mascota. Los seguidores más fieles del canal reconocerán a princesita nada más verla. No os encariñéis demasiado con ella, ya que se murió mientras exploraba. Nos hacemos una armadura jodidamente épica e invocamos al siguiente jefe, el cual es un dragón de hielo que se buguea y podemos atacarle fácilmente. Yo no sé si es el karma que quiere compensar que haya chiseado a tres jefes, pero algo malo de este juego es que cuando invocas a un jefe siguen spawneando enemigos alrededor. Es que, de verdad, miro hacia un lado, dragón de fucking hielo, miro hacia el otro, lobo, 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 es como fuck, no puedo aguantar mucho aquí, ¿sabes? Tras el mayor tilteo hasta este minuto del vídeo, conseguimos matar al dragón, el cual nos tropea unas bolas azules. Colgamos su cabeza y recibimos el poder que vamos a utilizar el resto del juego, un poder el cual hace que el viento siempre sople a nuestro favor cuando estemos en el barco. Ahora que hemos asesinado a más de la mitad de los jefes y mis suscriptores se han reído de mí por vivir en una casa con forma de colmena, he estudiado una ingeniería rápidamente y creé la casa definitiva. Como que un gran héroe. Ahora sí, con ventanas queda mejor. Tras esto, nos adentramos en mar abierto y nos dirigimos a las llanuras, lugar en el que podremos encontrarnos con goblins, goblins chamanes, slimes de chapapote, bufalacos y lo peor de todos, los mosquitos. Lollipop, ¿cómo que los mosquitos son los peores? Sí, hazme caso. Cuando pierdas media hora de directo por estar muriéndote contra un mosquito, me entenderás. Matamos a múltiples goblins y nos forjamos una armadura de hierro negro. Exploramos el mapa para conseguir unos tótems necesarios para invocar al jefe y tras aproximadamente 3 horas de navegación, conseguimos localizar al jefe. Lo invocamos y vemos que es una gran referencia a Dark Souls 3. Pero si el jefe de Dark Souls 3 es fácil, este lo será también, ¿no? Mira, no me he cabreado tanto con un videojuego desde la última partida que he jugado a League of Legends justo antes de volver a escribir este guión. Este jefe te disparará un rayo láser desde lejos, te invocará meteoritos e invocará fuego cuando te acerques. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque el fuego te hace daño porcentual, los enemigos se spawnean todo el rato y te pillan agro mientras te pegas con el jefe y si tenemos en cuenta que al jefe no le pegaremos si está en un desnivel, haciendo que se ponga encima de nosotros, ha hecho que esta pelea sea la que más rabia me ha dado. Eso sí, la banda sonora de este jefe es una maravilla. Aunque acabé matándola utilizando un truco bastante rastrero por mi parte, el cual consiste en cargar personaje todo el tiempo. Colgamos su cabeza y nos dirigimos a la última zona, la niebla. Lugar en el que encontraremos a unos enanos azules, los cuales son nuestros aliados. Algunos sufren de Parkinson, al menos hasta que les pegues intentando ayudarles y automáticamente se vuelvan racistas contigo. Pero estos son los aliados, hablemos de los enemigos, los cuales son una movida, son insectos gigantes. Pero pega más fuerte que papa borracho. Tenemos a los buscadores, los cuales vuelan y pegan duro. A los acorazados, los cuales tanquean y pegan mucho más duro. Las garrapatas gigantes, las cuales se te pegan y te chupan hasta el último líquido de tu cuerpo. Y los Yal, una especie de garrapata voladora con tentáculos, la cual escupe bolas de fuego e invoca garrapatas. Lo bueno es que podremos hacerle daño crítico si le golpeamos en las bolas. Explorando la niebla llegaremos a distintas dungeons, donde conseguiremos distintos fragmentos de llaves para liberar a la reina de estos, la cual se encuentra encerrada tras una puerta. La abrimos y entramos a una dungeon completamente infestada, donde tendremos que encontrarla y madre de dios. Este bicho da miedo, se parece a Chogaz de League of Legends y creo que es un buen material para la rule 34. Pero no tiene. Yalipop, ¿cómo sabes que no tiene rule 34? Tuve que buscarlo por la ciencia. Esta batalla creo que es la más parecida a un Dark Souls que he visto en este juego. Golpeas, golpeas, esquivas. Golpeas, golpeas, esquivas. Golpeas, golpeas, esquivas. Y ya se volvió a buguear otro jefe. La acabamos matando y colgamos su cabeza en el último altar, donde podemos contemplar a todos los desterrados, haciendo que nosotros nos convirtamos en un ser supremo. Y Zivax, en un moderador del canal, por haberme ayudado en toda la room. Hasta aquí mi room de Valheim. Pero si os habéis quedado con ganas de ver la room más a fondo, tenéis los directos resubidos en una carpeta en el canal, donde hablamos de temas interesantes, como por ejemplo, como gracias a Byteybyte supe que quería estudiar, o el PDF Incident. Pero no me puedo marchar sin antes deciros los puntos negativos del juego. La IA de los enemigos muchas veces actúa muy raro, llegando a hacer que, por ejemplo, veamos más ciervos en el mar que en el bosque. Las hitbox se rayan cuando hay un enemigo en una zona más alta o si tú eres el que está en esa zona. A la hora de cargar tu personaje o mundo, es un cristo encontrar la partida que quieres y jugarlo solo es probablemente una tortura increíble. Sin embargo, Valheim es un survival mágico, ya no solamente por todas las cosas mitológicas que tiene, sino porque el juego tiene algo, algo que te engancha. Su apartado gráfico es una mezcla entre píxeles y, a su vez, nitidez. El cielo, el mar, cosas como esas están súper logradas. Y la dificultad de este juego es acojonante. Os recomiendo jugar Valheim, o si lo preferís, esperará que esté terminado, ya que está en Early Access. Pero os recomiendo que lo juguéis con amigos, ya que de no ser porque me lo pasé en directo, creo que lo hubiese tropeado hace mucho. Dicho esto, este será el último vídeo del canal, ya que me he cansado de hacer vídeos. Nah, mentira, pero siento mucho la inactividad de estos días, estoy aprovechando lo poco que me queda de vacaciones para jugar jueguitos muy largos y traerles un buen vídeo. Dicho esto, dadle like al vídeo, suscribiros y no olvidéis dejar vuestro comentario, que me ayuda muchísimo. Podéis uniros a nuestro server de Discord si queréis pertenecer a esta pequeña gran familia. Soy Lollipop Hunter y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau.